hola youtubers youtubers y amigas bienvenidos a este vídeo en este vídeo estoy aquí para continuar con pokemon go y me tardé un buen rato porque tenía que poner la como se llama esta mierda bueno la localización y no me dejaba poner mi pueblo así que tuve que poner en santa cruz de tenerife una jodida así pero bueno vale aquí tienes vale puede ir a cualquiera no hasta mismo tengo al lado hasta aquí está en mi cama y después de haber lanzado cuántas porque o al 3 y el resto bueno ya tenemos un salmander y ya lo tenemos registrado uno bueno mejor y poco a poco no vale ahora sí me salió perfecto las buenas capturadas a tu primer pokemon no me digas tienes un gran talento como entrenador de qué hablas y acabo de empezar acabo de gastar tres pokebolas en un charmander por lanzarlas mal el sello me consideras un entrenador de verdad yo no lo dudo como debería llamarte obviamente por mi nombre literal también me podría haber puesto pichu como apodo pero no este nombre no está disponible pues nada al final me lo voy a tener que poner no porque no está disponible no porque no está disponible mmm a ver me está no está eso no puede ser no puede ser es que me han robado ambas cosas pichuá no se permiten letras o números no, Miguel algo más largo pichu pichu por qué me odia un poco Estoy pensando Tal vez Por favor, que no lo tenga Por favor, que no lo tenga nadie ¿Por qué? ¿Por qué se han puesto todos o qué? A ver Se han puesto todos los nombres ¿Por qué? Voy a ponerlo así A, de Ana B, de Pichu M, de Miss Tampoco Voy a ponerlo un poco más largo A ver si me deja Pichu, Missy L, de Lobo A ver si no es bueno No me deja ni eso Voy a con algo más largo Como si no lo he estado intentando Bueno, voy a intentar probar De diferentes maneras A ver si consigo ponerme el nombre Y, pues, cuando lo consiga Pues, vuelvo Encierto, vuelvo Bueno, después de 20 intentos Después conseguí Y sí, me voy a llamar Ana Pichuers ¿Por qué? Porque sí Qué apodo tan interesante Y encantado De conocerte Bueno, interesante Después de haberlo intentado Varias feces Cagándome en tu puta madre Pues sí Vas a necesitar más Pokéball Y otros objetos Que te vendrán viendo Durante tu exploración No me digas Las Pokéball Sí, porque las acabo de gastar Ajá No sé Me hace gracia Como mi muñeco Se está moviendo Y yo estoy tumbando En mi cama Lógica Ninguna A partir de ahora Podrás salir a explorar Todo el mundo Espero que salga Todos los Pokémon Acabo de subir al nivel 2 Sin hacer nada Ok No tiene lógica Pero bueno Nada de lógica Bueno, me voy a mover un poquito Oye, French Oye, qué quiere Qué pasa A ver ¿Cómo sabes? Recientemente he estado Me ativando O sea No, 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 no 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 No hace falta Me está contando cosas Que ya sé Y eso que los juegos Juegos de Pokémon Bueno Bueno, ya voy He tenido que cortar Porque mi papi Me vino a hablar conmigo Y bueno Vale Esos son Cosas que tengo que hacer Ok Vale Vale Ah, miren Pa' que me muevo Si es que hay un Pokémon Vale Bueno Por lo menos Lancé La primera Es decir No me he movido De mi habitación Y ya He pillado Bueno Que te vengas Vale Un poquito Hablita Cosa La verdad No me acuerdo Como se llamaba Este Pokémon Ah Perfecto Bien Registrarlo Pokéde Perfecto Vale Vale No 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 Como veis Ahora mismo Estoy en mi habitación Y no hay mucho misterio Simplemente Está Hey Vale Le he ido a propria Si Perfecto Ya está Listo La primera foto Ay Pichu Hostias Oye pues No me voy a tener que mover para nada Bueno Si Acabo de subir al nivel 3 Sin hacer nada Solo es buscar Todo un Pokémon Perfecto Oye Que se me ha ido Se me ha ido Quiero a este Hola Hola Me encanta como No me muevo de mi habitación Y me han salido No sé Unos cuantos pequeños Que te metas Que no entiendes Bien Ya tenemos a Chinchar Perfecto Otro más para colusión Perfecto Perfecto Es verdad que le puedo Subir De esto De poder y tono ¿Por qué no? Vale Nada Se me ha ido La Pokémon Esto era uno De los Lobos Estos Grislio Horrible Como es Carajo Se llama Yeeeh ¿Os imagináis que ahora Me vuelve a salir Otro Pokémon Al lado mío? En plan Sin moverme De mi cama Porque literalmente De mi cama Sería muy fuerte Literalmente Ah pues si Pues nada Pidón Hola Oye Pidón Bueno Ya tenemos Otro Por favor Me voy a hacer Me cama Esto es muy Azul Pidón Vale No hay Ninguno más No Acabo de subir A nivel 4 Perfecto Bien De lujo Bueno Ahora si Me va a tocar Caminar Así que Vamos a ir Que asusto Mami Intentando llegar Ahí Amigo Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Gracias. 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 Bueno, ya vuelvo. Bueno, ya vuelví. Justo el otro no estaba hablando de mi inciso, y todo el rollo. Y bueno, me acabo de salir ya porque no. Me he cambiado un poco de habitación y, bueno, ya me he escapado. Pasame. Me he de dar no me estoy Yah. pero no sé qué tan cerca está bueno, allí veo un gimnasio y a tomar por sac ok y todo para allá pero bueno voy a ver si camino un poco con mi casa obviamente me voy a salir de mi casa vaya, ahí he llegado a mi cuarto y me acaba de salir perfecto no sé cómo le di pero perfecto 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 qué tarta espulla durable tengo aluchivito sí, venga, ¿por qué no? bien , voy, voy Adiós.